Rápidamente Magallanes logra su primera rayita, hombre en primero en out, al bate, Frank Díaz, rapiditas bimbo, envuelven tu pasión por el béisbol, envuelven lo que te gusta. La gerencia del Magallanes, Fernando y Freddy, están muy satisfechas con José Tabata, no solamente por lo obvio, por ese promedio de 500... Me habían cambiado para San Diego, después entendí el cambio y yo no sabía quién era Drew Pombran, no sabía, después lo busqué por internet y ya me di cuenta que era... un pitch a la All-Star que venía a pichar el juego de las estrellas y me sentí muy orgulloso de que me habían cambiado uno a uno por un grande líquido. Así es, esa es la historia, cuando se produjo el hit de Luis Rodríguez que produce la segunda para Magallanes, un hit Malta Regional, vida béisbol y más nada, el out en la intermedio lo presen en repetición con un buen tiro de Urrutia. ¿Qué pasa en este quinto inning? Tuvo que correr mucho hacia atrás, pero ciertamente ya le había llegado el batazo, vean la repetición. Allí parecía tener completo dominio del batazo y inexplicablemente se le cae la bola. Alfredo Pedríguez rumbo al montículo. Buen disparo por parte de Guzmán, pero fue muy bueno el deslizamiento de Rondón, entre las habilidades de Rondón está la velocidad de sus piernas. Y todo eso se puso de manifiesto acá. Viene a batear Frank Díaz. Realmente expresaba su confianza, o Pedrique expresaba su confianza en Galindo como jardinero central por la velocidad de sus piernas. Que es José Tábata. ¿Qué va a ocurrir? Rodríguez le había costado batear ante los derechos de esta campaña, y sale a pescar el primer envío. Un batazo muy bien conectado, detiene muy bien al corredor. Ahí está el swing con esa recta ahí en el medio del plato, y la conexión de largo alcance, su segundo imparable de la noche, para Lizón, que de esta manera le da... ...batear a Aaron Eggleston. Con los jardineros ante un hombre de poder como Guzmán, jugando atrás, el batazo con comodidad lo termina capturando Frank Díaz para el segundo out. Así que Morgan anota, ya dio la indicación para el derecho que estaba en el bullpen, y ahí el contacto de Eggleston para impulsar a Tobar con la segunda carrera del Caracas en este ir y la cuarta en el encuentro. Así que, Amalio... ...su impulsada número ocho, y ahora la diferencia, Pedro, sigue descontándose para el equipo de los Leones del Caracas. Sí, es un episodio ya de tres carreras. Caracas entre el séptimo y el octavo inning, con cinco carreras, cuando hasta hoy, y hasta ese séptimo inning, la ofensiva del Caracas apenas había... ...y ese ha sido el Harold Castro de la temporada. Ahí responde, una bala fría, un batazo sin mucha fuerza, pero sí lejos del alcance del campo corto del jardinero central. Caracas, en este episodio, se ha metido realmente en el juego de pelota. Juego que ahora está apenas por diferencia de un... ...ahora del campo corto en este inning. La carrera termina siendo sucia, pero el juego se ha empatado. Y Morgan, que estaba en dos strikes, mostró allí también su jerarquía, su experiencia en el home play, para dejar pasar un par de envíos... ...cardenales, temprano en el juego perdía por ocho, ocho a cero, pero era temprano, había mucho tiempo para remontar para el equipo de Leones. Hoy lo ha hecho... ...gana nueve a ocho en este momento, sigue con dos corredores en circulación y un par de out, la debacle hoy del...